En Jean Grossi podrás disfrutar de nuestra gran variedad de productos a cualquier hora, rodeado de un ambiente moderno y acogedor. Celebra tu evento con nosotros y disfrutarás de una experiencia inigualable junto a los que más te quieren. Un lujo a todas horas. Salinas, ensaladas, paninis, granizados, desayunos al mejor precio, meriendas variadas con zumos, smoothies, tartas y en el invierno los exclusivos helados calientes. Y de postre, una buena alternativa a cualquier hora del día. Si quieres marcar la diferencia, en tus celebraciones servimos a domicilio nuestros productos, pudiendo disfrutar también de nuestro carrito vintage. Mi nombre es Antonio Muntari y soy el maestro heladero de Jean Grossi. Estamos aquí en el orador donde les vamos a hacer ver cómo hacemos los helados de manera artesanal como los hacían los antiguos maestros heladeros italianos. La calidad de los helados artesanales Jean Grossi parte de la elección de las materias primas, naturales y genuinas. Durante el proceso artesanal, nuestros helados permanecen el tiempo necesario para conseguir una textura y cremosidad única, consiguiendo así un producto de máxima calidad. ¡Gracias!